¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y aquí os traigo el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse. ¿Vale? No tiene muy buena pinta la verdad. Lo único que parece que merece la pena es el Freezer dorado porque he estado probando el Goku y el Vegeta en Dios y nos mola. Vamos a probar el Freezer a ver. Rayo de nuevo. Este me quita una mierda. Filo del Emperador. Bueno, ahí está. Rápaga de Emperador. Me quita algo para otro lado. ¿Pero por qué le dispara para otro lado? Entonces espérate que me pongo hacia aquí a ver si te da. Vamos a probar las bestias de la bola mortal que es la que ya tenía el Freezer. Esta ya la tenía el Freezer de siempre. Espera, voy a probar otra. Rayo de la muerte del Emperador. ¡Hostia! Esta sí que está guapa, ¿ves? ¡Ole, chaval! Esta sí que mola. Este sí que está guapa, tío. Ahí sí te puedo hacer el combo con el Freezer. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se me ha escapado! ¡Je, je, je! ¡La costumbre! Espérate. Te voy a esperar el Célico abra, ¿eh? Espérate, voy a esperar el Célico abra, ¿eh, sí? Ya, bueno habrá que hacer las misiones, a lo mejor hay alguna habilidad que merece la pena eh, la del rayo este del Freezer, la del rayo este del Freezer tío, si está para el jugador nuestro, tiene buena pinta eh, hostia que este no puede ni cargar, mira como corre, mira como corre, hostia, corre mucho no, que va esto no hace, espera, espera, espera un poquito que tarde, vale, vale, vale no, espera, a ver, disparos de elite, vaya mierda, a ver, rayos de elite, vaya porquería de poses de elite, y esta mierda, combo de super elite, que coño es? pégame, 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 que no puedo, vale, espera tío, ah, vale, bueno, esto está bien, no tiene nada, anda nada de elite, a ver que coño es esto, tiene esta cerca también, a ver, espera tío, no tiene nada, anda nada de elite, a ver que coño es, espérate eh, no te muevas eh, va, solo te cegas eh, vaya mierda tío, matame ya, que mierda lo que no se puede dar al gitano, que es tonto el yeko este tío, el Es más malo que el hombre, ¿eh? Vaya mierda de personaje, chaval Vaya, vaya a probarlo con cuida el beseta Para que salgan en el vídeo Ya los he probado antes, pero suena un poco así Hay que evitar que se durara Para que salgan o comien Para que salgan o comien Vale Cógete, cógete la beseta Así en un vídeo Así en un vídeo grabamos a los dos el freezer la verdad es que el ataque es el pepino el único que merece la pena es el freezer la verdad bueno vamos a ver las heridas que tiene tiene un cameja nuevo que se teletransporta eso está bien pero es cameja dirigido hace así mueve para aquí y mete el transporte es lo único así porque es el cameja el super cameja ya lo teníamos bueno la resistencia le tiene mucha pero el Goku siempre ha tenido mucha resistencia luego está la explosión luego el destello este que no sepa que es a ver espera de nuevo este y este no sepa que es ah vale esto es para cuando te atacan vale vale atácame atácame para 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 atácame de lejos con una rafada de aquí espera ahora 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 no es una del pecheta ah si cuando me pega el físico vale vale luego está el super puño este y ya está y la explosión es que no hay nada más venga vamos vamos a probar el pecheta ahora comente que cabrón eh eh chaval eh chaval ah no tengo resistencia cabrón a ver si está esa técnica para cogerla tío con nuestro personaje a ver probamos el freesher y grabamos vídeo hace de las misiones a ver a ver a ver a ver a ver y bueno y también deciros que han puesto el máximo nivel 90 que cuesta costará un wow suelar nivel 90 chavales pero bueno ahí lo dejan y ya está y tiene el destello tiene el supercañón gálic y tiene la ya 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 la onda explosiva contraataque explosivo este si que es el que a ver atácame con una ráfaga Luego está el golpe final El Big Bang normal Y la carga Másame, va Gonzalo Macho, ya ni me acuerdo de jugar Ya ni me acuerdo de jugar, tío ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué cabrón me lo he comido, eh! ¿Qué te ha pasado, Gonzalo? ¡Uy! ¡Vamos al combo, eh! Que ahora tenía la resistencia Ahora tenía la resistencia a tope ¡Date la vuelta, torceos polla! ¡Coño! ¡Holo, qué bestia, eh! ¡Ah, sí, lo hace bestia! A ver, espera, se te hace matar Lo hace más bestia ¡Buah, pero tampoco te gargillita mucho, eh! ¡Ay, me han matado! Me han matado justo al límite Bueno, chicos, pues estos son los personajes El único que merece la pena es el Freezer Si os ha gustado el vídeo, suscribiros Compartidlo con vuestros amigos y comentad ¡Hasta la cachorros! ¡Gracias!